Hola chicas, bienvenidas a un nuevo vídeo de Atreved. En el vídeo que tenemos planteado para hoy vamos a trabajar un look de tendencia, un maquillaje de tendencia, un sombreado con colores calabaza, colores chocolate, que lo vamos a trabajar con la sombra trio, aprovechando que tenemos una mezcla con los tres tonos que vamos a utilizar, pues lo vamos a aplicar para explicaros cómo utilizar este tipo de sombreado. El primer paso que vamos a realizar es coger el color más clarito, en este caso vamos a utilizar un color calabaza y lo vamos a aplicar por todo el párpado para aportar puntos de luz y para unificar el tono del párpado, las manitas rojas y las pequeñas imperfecciones que puedan haber. El segundo paso que vamos a realizar es coger el color chocolate, un color un poquito más intenso, y aplicarlo en el extremo del ojo como si fuera un pequeño triángulo, una pequeña banana, una pequeña cuenca, realmente tiene muchos nombres. El tercer paso que vamos a realizar es utilizar esta sombra marrón chocolate, y aplicar un poco por la parte inferior de las pestañas con un pincel finito acercándonos mucho a la raíz de la pestaña y luego barreremos con un pincel de abanico la sombrita o el polvito que pueda caer. El cuarto paso es aplicar máscara de pestañas para redefinir un poquito, peinar las pestañas y marcarlas bien. Y el quinto y último paso será aplicar un eyeliner con un efecto tipo tinta, para que nos deje realmente un eyeliner muy bien definido y muy marcado. Y hasta aquí el vídeo que teníamos planteado para hoy con los tonos de tendencia colores calabaza, espero que os haya gustado. Y recordad que si entráis en nuestro link, el link que aparece en pantalla, podréis encontrar más información y el calendario de los talleres que haremos próximamente de forma gratuita en las farmacias, para que aprendáis diferentes estilos y diferentes maneras de maquillaros. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo.